Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Hoy es un día de buena suerte. ¿Por qué? Dice que viernes 13. Yo no sé por qué a los viernes 13 le han puesto algo de especial. Y hoy es viernes 13 de septiembre del año 2024. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposo, mi hijo y el hijo de mi esposo. ¿O sea que tu hijo no es hijo de él? Sí, el hijo de los dos. Ah, porque como aclaró, vivo con mi hijo, el hijo de mi esposo. O sea, ¿cada uno tiene un hijo? No. Vivo con mi esposo. ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? ¿Mi esposo? Jairo. Su hijo y nuestro hijo. ¿Cómo se llama el hijo de ustedes? Evan. ¿Cuánto años tiene Evan más o menos? Once. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Tengo una lista. A usted es contadora, saqué la lista. El debe, el haber y el saldo. Bueno, pues hay varias cosas. Unas son a nivel físico, otras a nivel emocional. Entonces las tengo todas mezcladas. Bueno, no sé por dónde empezar. Por cualquier lado, igual yo también escribo. Bueno, me cuesta bastante expresar mis emociones, mi carácter es muy fuerte. O sea, que si expresa sus emociones, porque si no, entonces ¿cómo saca a relucir ese carácter fuerte enojona? Bueno, pero hay cosas que yo debería expresar y no las expreso. Hay cosas que no expreso. Listo, ¿qué más? A nivel físico, últimamente pues he sentido como molestia en los riñones, pero no es infección, sino que los siento inflamados y me duelen. Esto dura pues más o menos una semana, ya se me quita y vuelve al cabo de un tiempo y así. ¿Y así dónde el nefrólogo? A ver, ¿qué te pasa? No, no he ido. Lo que es del médico, es del médico, decía Jesús. Sí, pero no, he omitido. Listo, ¿qué más? También sufro como de problemas en la piel, me sale bastante como acné, yo me cuido bastante, tomo agua, hago ejercicio, me limpio la piel, me echo mis cremas. Conclusión, eso no se lo vuelva a hacer, ábrele, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Porque usted misma me acaba de decir que no lo ha hervido, entonces ¿para qué lo sigue haciendo? Tanto cuidado y pues se me inflama la piel, a veces me duele, pues es molesto porque yo tengo clientes que visitar y pues llegar así con la piel no me gusta. Igual hay que ir donde un dermatólogo, un especialista en la piel. No, yo ya ahí me formulan unas cremitas y unas cositas, pero realmente no funciona. Listo. ¿Y dónde el médico? Bueno, digamos que eso es como a nivel físico. Sí. Yo siento que hay algo que no encaja dentro de mí, pues digamos todo tiene que estar como que hacer más, pero siento que no, como si yo fuera otra persona. O siento que mi cuerpo está acá, pero mi mente no está, es como una sensación así. Sí. Listo. En algunas ocasiones siento dolor, amargura y culpabilidad. A veces no sé de dónde provienen. Yo pues tengo todo, pero siento que algo falta y no soy feliz. Sí. Listo. Listo. Bueno, quisiera saber si puedo conectar con mi guía para saber cuál es mi propósito, porque ya como que todo se vuelve rutinario, que me levanto, desayuno, voy, trabajo. Y hago todo lo que tenga que hacer en el día y todos los días es lo mismo. Entonces siento como que no hay un para qué. ¿O no he descubierto cuál es el propósito? Eso no lo he descubierto. Yo estoy muy agradecida con mi trabajo porque pues me ha dado todo lo que tengo. Nunca he tenido falta de nada, pero pues a veces como que quisiera cambiar de actividad, hacer otra cosa, algo que no. Porque yo me levanto a las nueve de la mañana, ya estoy pegada en el computador, almuerzo, vuelvo y me siento y así se me pasan todos los días. Entonces quisiera pues saber si puedo emprender en otra cosa. ¿Cómo qué cosa se le ocurre? Puede ser campesina, o sea, levantarse, ir a quitar la maleza de la huerta, con el arado ir a remover la tierra, ajustar las lombrices, sembrar la semilla, echarle agüita a las plantas todos los días, levantarse a las cinco de la mañana, ir a ordeñar las vacas. También puede ser. Sí, yo quisiera también de pronto eso, pero no tengo el capital para comprarme la finca. Porque pues a mí sí me gusta mucho el campo, bastante los animales, todo eso, y pues no tendría ningún problema en esa actividad. Eso piensa uno, no tiene ningún problema. Otra cosa es que esté haciendo bastante frío, que esté lloviendo y usted tiene que madrugar a ordeñar las vacas, tiene que madrugar a limpiar el potrero, tiene que madrugar a recoger la cosecha, eso es otro problema. Pero pues hay ayudantes, uno contrata a gente que le colabora. Ah, sí, o sea, que sí tiene plata para ayudantes. Eso es lo que no tengo. Yo dije que era una campesina pobre. Quiero ser una campesina bien. Ay, no, 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 es que aguantar hambre teniendo buena comida en el arnivela es muy fácil, la pobreza teniendo buena plata en el banco es muy llevadera. La enfermedad teniendo buena salud también, cualquiera la lleva. Sí. Ah, no, no, una campesina ejecutiva con peones, con obreros, no, 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 usted las aprende muy fácil. Listo. Bueno, hay algo a nivel familiar que de pronto yo quisiera entender o quisiera sanar y es que hay una situación que empieza, pues, que yo conozca con mi abuela. Mi abuela murió de un infarto. Mi papá sufrió un infarto, pues, que sobrevivió. Un tío también sufrió de infarto, murió. Y otra tía también se infartó y murió. Por eso, ¿y cuál es el problema? Si han tenido muertes de infarto, ¿cuál es el problema? Todos los hermanos, sí, pues, no sé si por el tema de la generación este vaya a seguir o haya forma como... ¿Y qué problema hay? Un ejemplo, a ver, supongamos que usted murió de infarto, ¿cuál es el problema? Pues, no, de morirse no hay ningún problema. Imagínese, gente muriendo de un cáncer bien largo o gente muriendo de una enfermedad en la piel, una lepra, o gente muriendo asfixiada de un COVID. No es mucho mejor morir así de infarto. Pues, sí, usted tiene razón, pero, pues, no sé si, digamos, haya como algún contrato en esa situación de familia. Supongamos que lo haya. ¿En qué cambian las cosas? ¿En nada? Supongamos que usted quisiera cambiar el contrato. ¿Qué enfermedad quisiera? ¿Le pongo varias? ¿Qué me hago un incendio? ¿Aplastar en un terremoto? Que sea como ha de ser. Ok, bueno. Bueno, hay otra cosa. En una ocasión yo tuve como una experiencia, no fue un sueño lúcido, es que no sé cómo se llama, pero no fue un sueño. En esta situación yo estaba en mi cama recostada y yo sentí el aleteo de un ave que aterrizó al lado mío. Y ahí, pues, yo empecé a sentir que después de que el ave aterrizó, como que alguien descargaba algo entre una bolsa, o sea, movimiento de bolsa y una bolsa. Y, pues, yo pensé que era mi esposo, pero, pues, cuando yo me di cuenta, mi esposo ya estaba dormido al lado mío. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, no sé, esta persona, no lo puedo describir si fue una persona porque yo no la veía, pero sentía su presencia. Sacó algo de la bolsa y me lo quería entregar, pero yo no lo quise recibir. Y, pues, yo sentí mucho miedo. O sea, la presencia de esto, pues, me causó mucho miedo, pero, pues, yo soy consciente que no fue un sueño. Listo. Conclusión, usted no le recibió nada. ¿Y este ser se tuvo que ir? Sí. ¿Así como llegó, así se fue? Sí. ¿No ve? ¿Para qué no le recibió lo de la bolsa? Si lo hubiera recibido, por lo menos hubiéramos calmado la curiosidad. Pero ahí me quedé con la curiosidad, no sé si era abuelo. Así es lo que yo digo, curiosidad, por no haber recibido lo de la bolsa. Mi abuelo decía, cada cual verá cuándo se pierde la ocasión. Sí. Entonces, nunca. A uno la vida le da muchas ocasiones, le da oportunidades, y hay gente que las deja pasar. Lo que pasa es que el miedo no nos deja como avanzar, ¿sí? Porque muchas veces uno vive cohibido pensando que todo es malo. Eso. Entonces, hay un bloqueo mental que no, todo es malo y todo es malo, y el miedo no le permite a uno como lograr otras cosas. Entonces, lo quitamos. Bloqueo mental, todo es malo. Quitemos ese bloqueo. ¿Qué más? Bueno, pues no sé si a través de esta terapia se pueda como... Bueno, yo tengo o tuve... Bueno, tengo como un amor que es imposible. Y soy consciente y él es consciente que eso no se puede, pero, pues, digamos, es que el apego, la conexión es muy fuerte. Esto viene hace más de... Hace como 20 años. Y hace 10 años, pues, que estamos separados, pero, pues, el apego, la conexión, o sea, es como difícil desprenderse, olvidar a esa persona, como que siempre está ahí. Hace 10, ¿estamos separados? No, hace más, hace por lo menos 12. Sí, más o menos lo que tiene mi hijo. Eso mismo calcule yo. Listo. Entonces, no sé si a través de la terapia ese sentimiento se puede aplacar, porque, pues, es algo que real... Sí, aplacar o quitar. Si usted me autoriza, lo quitamos. Pues, si se puede, mucho mejor, porque... ¿Y quién dijo que no se puede? Pues, no sé. Usted es el experto. Listo. Entonces, lo quitamos. Oh, pues, que me autorizó. Después no me deja el reclamo. No, no, no. ¿Cómo se llama sin apellido? Roberto. ¿Y por qué fue esa reparación de Roberto? Porque, como le digo, es un amor imposible. Él tiene sus compromisos. Ya no hay nada que hacer. Ah, o sea, cuando ya conocías a Roberto, él ya estaba casado. Sí. Y ya luego yo me casé también. Entonces, pues, allá cada cual con su vida. Pero continúa existiendo el vínculo. Y el vínculo es muy fuerte. Y es mutuo. O sea, no soy solo yo, sino pues él también. Eso se llama la adrenalina de la aventura. No sé. Porque él está corriendo una aventura y usted está corriendo otra aventura. Con los riesgos que eso tiene. Por lo tanto, eso genera adrenalina. Entonces, habría que ver hasta qué punto es amor y hasta qué punto es la aventura. Los riesgos. Hay gente que corre en el carro. Hay gente que se lanza de un lazo esos elásticos desde un puente. Hay gente que tira en paracaídas. Es la adrenalina. Ojo con eso. Continúa. El vínculo. ¿Usted me autorizó a cortarse el vínculo? Sí. Nada, Aurelio. ¿Usted por qué lo cortó? Porque usted me dijo. No, es que lo mejor. Es lo mejor. Ahí sí estamos de acuerdo. Listo, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que no más. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto. Pero Roberto. ¿Y cómo le decías? No, no tenía ninguna especial. Abuelo. Abuelo Pedro. Abuelo Pedro mejor. Sí. Listo. ¿Es el papá de quién? De mi papá. Bueno, cierra los ojos que va a ser un ensayo. Ya. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Un ejercicio. Un ejercicio. Preparatorio. De exploración. De exploración. Psicoemocional. Espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. El abuelo. O cuando eras niña. O un momento triste. Uno. Dos. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuatro? ¿Con quién estabas? ¿Era de día o de noche? No me viene nada a la mente. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora, mientras te viene algo a la mente. Háblame de algún momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes. Usted no tiene. Sí. Pues mientras te llegue algo a la mente. Háblame de ese momento triste. ¿Cualquiera? Cualquiera. Tenía yo como quince años. Y mi mamá se fue de la casa. Me sentía triste porque yo sentía que ella tenía que estar conmigo acompañándome. Pero pues, de pronto ella tenía otras prioridades. No. ¿Cómo me la va a defender? No la defienda. ¿Cómo va a considerar que hay prioridades por encima de la hija? No, no la defienda. Usted sabe que me hizo bien. No. La hija es la hija. Por encima de eso no hay prioridades. ¿Por qué se fue? Ella tenía problemas constantes con mi papá. Y digamos como que la solución a escapar de esos problemas era que ella buscaba trabajos en otras poblaciones. Y ya pues mi hermana creció. Entonces ella pues se fue a vivir con mi hermana. Y nos dejó a mi hermano menor y a mí pues con mi papá. Mi hermano menor pues prácticamente yo lo crié. Pues ella iba y venía. Pero pues para evitar los problemas ella casi siempre pues se iba. No. No la defienda que una pantera en la selva. Usted ya sabemos que no abandona a los cachorritos. Por mucho que el león la moleste, el tigre o el elefante. La pantera defiende sus cachorritos y se va con ellos. Ella hizo mal. ¿La perdonamos? Sí. Perdonemos que hizo lo que no hubiera hecho una pantera. Entonces perdónala. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Una muñeca grande o una noche llena de estrellas y un arco iris de colores. Un amanecer. O a tu hijo. Ok. Ahora con eso tan bonito que colocaste, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Y me lo dices. Si estabas triste o con miedo. Niña o grande. Era adolescente. Me sentía como frustrada, defraudada, triste. Una amiga me engañó. Me ofreció un trabajo diciéndome mentiras. Y ella quería que su esposo abusara de mí. ¿Y lo logró? No. No, yo sentí mucho miedo y me puse a llorar y la situación no se logró dar. Pero este hombre pues golpeó muy fuerte a mi amiga. A mi supuesta amiga. ¿Y por qué la golpeó? Porque yo no accedí a lo que él quería. ¿Y qué culpa tiene tu amiga que tú no hayas accedido? No sé. No sé. O esta persona se fue y ya, pues, ella me mostró y la había golpeado con un palo. Imagínate. Entonces, señal de que ella sí te defendió. Porque si ella no te hubiera defendido, hubieran sido dos contra una. Contra Jacqueline. Y usted sabe que no va a seguir. Ella no me defendió. Pero tampoco la atacó. No. Eso es. O sea, que ella estaba neutra. Y no solo neutra, golpeada. Sí. Sí. O sea, la perdonamos por haber estado neutra y golpeada. Sí. Perdonémosla. Y ahora coloca algo bonito donde estuvo esa escena de suspenso, porque hubo mucho suspenso. Pero lograste salir. Vencedora. Entonces, saca pecho. Pensiste. Y coloca algo bonito donde estaba esa escena. Puedes poner un atardecer en la playa. O puedes colocarle más palmeras a la playa. Gaviotas. La brisa. El sonido de las olas. O Eva, corriendo por la arena. ¿Qué colocaste? El mar. Ah, eso quedó muy bonito. Mar tiene tres letras. Tres letras. M-A-R. Esas tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar. Mar. También son las iniciales de mucho amor reconforta. Mar. También son las iniciales de mejor amor que rencor. Mar. Entonces, coloque ese mar bien bonito. Y ahora con ese mar, te profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ya de adulta me he sentido mal muchas veces porque mi esposo rechaza a mi hijo. A veces siento que no lo quiere y tiene actitudes que no me gustan. Primero miremos qué puso él. Él puso un espermatozoide tan pequeñito que hay que mirarlo con un microscopio. En cambio, tú pusiste todo lo demás. Diríamos que es hijo tuyo, sí. Y tú puedes controlar tus sentimientos, pero no puedes controlar los sentimientos de los demás. Tú puedes tomar agua por ti, pero no puedes tomar agua por otro. Ni puedes ir a ver una película por otro. Ni puedes respirar por otro. Ni puedes montar en carro por otro. Por lo tanto, los sentimientos de Jairo son los de Jairo. Evidentemente no son los tuyos. Ábrele, ¿por qué no son los míos? Porque usted es la mamá. Usted lo parió. Usted lo engendró. Usted lo amamantó. Por eso me duele que lo trate así. Porque es lo que yo más quiero. Bueno, estamos de acuerdo. Y yo hablaba de unas panteras en la selva y decía que la pantera protege los cachorros. Está correcto lo que estás haciendo. Estás protegiendo tu cachorro. Pero no puedes cambiar los sentimientos de los demás. Un ejemplo. Hay cosas que no dependen de nosotros. Tú te tenías que ir para una fiesta ahora. Y empezó a llover. Un aguacero que usted no se imagina. Con relámpagos. ¿Usted puede cambiar el aguacero? No, no lo puede cambiar. Puede quitar los relámpagos tampoco. Usted puede ver qué decisión toma. Una. Toma el paraguas. Y se va con el paraguas para no mojarse. Dos. Espera a que escampe. Tres. Y dice, eh, yo hace rato no me mojo. Como era de bueno eso, cuando yo era niña yo me mojaba. Voy a caminar bajo la lluvia. Entonces, hay cosas que no dependen de ti cambiar. Pero sí depende tu actitud que asumir ante ese hecho. Si te enojas, yo pregunto, ¿quién tiene la rabia en el corazón? ¿Yaqueline? ¿No la tiene Jairo? ¿Yaqueline? Entonces, ¿quién la tiene que sacar? ¿Yaqueline? ¿Y por qué? Porque es que la rabia es dañina y usted lo sabe. Sí. Entonces, la otra es aceptar que él es así. Y quítale la palabra con mi hijo. Él es así. Si le quitas con mi hijo, te das cuenta que cambia la fuerza de la oración. Porque él es así. Sí. Sí. Para ti es tu hijo completo. Para él es medio, porque él ya tiene dos. Entonces, no se puede comparar. Entonces, ¿lo aceptamos así? Sí. Entonces, acéptalo así. Pero eso sí, saca la rabia de tu corazón. Porque una pantera con rabia no se ve bien. Y en ese espacio donde estaba la rabia, coloque algo bonito. Coloque algo feliz. Puede poner a Evan, por ejemplo. O si quiere poner algo más bonito que Evan. Lo más hermoso que usted haya podido ver en toda su vida. Me pone a mí. Y ahora, con eso que colocaste en tu corazón, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Uno. Y me lo dices. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Éramos pequeños. Yo creo que mi mamá había discutido con mi papá. Nosotros vivíamos en una finca. Y era en la tarde. Y mi mamá de un momento a otro, pues, no la volvimos a ver en esa tarde. Y mis hermanos y yo salimos muy preocupados a buscarla por toda la finca. Sentíamos miedo que le había pasado algo o que ella hubiera hecho algo. Siento que tenía mucho miedo y la buscábamos, pero no la encontramos. Esa noche ella no llegó a la casa. No, yo quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Claudina, ¿es cierto que abandonaste a los niños? ¿O no es cierto? ¿O te lo pregunto distinto? Porque la palabra abandono de pronto, Claudina, no la entiendes. Te fuiste y esa noche no volviste. Sí, me fui. ¿Y por qué te fuiste? Los niños quedaron preocupados. El hecho de que hayas tenido dificultades con José no quiere decir que ignores a los niños. ¿Usted obró malo y usted lo sabe? ¿Le pide perdón a la niña? Sí. Contésteme dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? Bonita. ¿Alguna vez usted le dijo que era bonita? Sí, tal vez sí. Ah, tal vez sí, o sea que lo duda. ¿Y la niña es inteligente o es tonta? Muy inteligente. ¿Se lo dijo alguna vez? Sí. ¿Usted alguna vez abrazó a la niña? Sí. Bueno, entonces pídale perdón. ¿Qué más quieres que la niña te perdone hoy? ¿Qué más quieres que la niña te perdone hoy? ¿Qué más quieres que la niña te perdone hoy? ¿Tus dificultades, tus alegatos, tus peleas con José eran por qué? Porque no nos entendíamos. Él piensa de una forma diferente, yo de otra. Yo quisiera que él hiciera todo lo que yo pienso y quiera. No, 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 eso no se puede, Claudina, él es José. Es como decir ahora que José quisiera que tú hicieras todo lo que él piensa. Cada uno es un ser individual que se juntaron para compartir tiempos de vida, pero en ningún momento el uno se regaló al otro. Eso no es así, Claudina. ¿Cómo vas a querer que un hombre piense como mujer? ¿O que una mujer piense como hombre? ¿José tenía celos? Sí. O sea, que tú eras bonita. Él era muy celoso, me celaba todo el tiempo. ¿Y tú le diste motivos para esos celos o no? Creo que sí. Ah, entonces imagínese bonita. Y le dio motivo para celos. Y quería que José no fuera celoso. ¿Qué le quiere decir de eso a tu hija? ¿Y sabe por qué le estoy haciendo esa pregunta? Porque su hija ha pensado también en cosas similares. ¿Usted que ya pasó por eso? ¿Usted que ya está terminando su vida, ¿qué le aconseja a su hija? Yo siento que la abandoné. ¿Para qué lo negamos si usted sabe que es cierto? Pero más vale tarde que nunca. Más vale tarde que reconozcas lo que hiciste y le pidas perdón. Yo tomo jugo aquí de naranja mientras usted le pide perdón a su hija. ¿Qué le estás diciendo a tu hija? ¿Qué le estás diciendo a tu hija? Y lo siento mucho. Debí estar pendiente de ella. Yo pensé que ella era capaz de todo. Porque era muy dependiente. Ella siempre fue independiente. Yo pensé que no me necesitaba. le quieres enviar un abrazo espiritual bien fuerte, pero no un abracito. Abracito lo oí a su hija. Un abrazote espiritual. Envíase. Perfecto. ¿Qué le estás diciendo a tu hija? Bueno, Claudina, me despido porque voy a hablar con tu suegro Voy a hablar con don Pedro Don Pedro, lo saludo Estoy aquí con su nieta y le hago dos preguntas que acostumbro ¿Su nieta es fea o linda? Muy bonita Don Pedro, dígaselo ¿A su nieta le gusta escuchar eso? Eres muy bonita ¿Y es inteligente? Mucho Entonces dígaselo también Súbale bien alto la autoestima a su guerrera, a su campeona, a su nieta ¿Qué más cualidades tiene su guerrera, su nieta, don Pedro? Es avispada No se deja de nadie Don Pedro Aprovechando que usted la ama de esa manera Le va a pedir un favor Su nieta quiere expresar los sentimientos a partir de hoy ¿Le quita los bloqueos para que ella lo pueda hacer? No sé cómo hacer Hágale una revisión de los recuerdos a su nieta Como usted ya está en el plano espiritual, usted lo puede hacer Y además Ella en ese cuerpo lindo lleva sus genes O sea que usted está conectada mucho con su nieta Exploren los recuerdos ¿Qué fue lo que causó que su nieta bloqueara las emociones? Los sentimientos No sé No sé No sé, pero se reprimió Y eso viene desde niña o ya adulta, don Pedro Don Pedro, yo voy a buscar ¿Y a qué línea vamos a ir a tus vidas pasadas? Encuentra alguna vida En la que expresaste tus sentimientos Y eso te causó algo ¿Qué es lo que causó que su nieta bloqueara las emociones? ¿Alguna vida en la que fuiste hombre? ¿Mujer? ¿O extraterrestre? Siento que soy mujer ¿Soy mujer? Siento que estoy atada ¿Me llevan atada? No sé Como si tuviera una foga en el cuello Me jalan Nos calles son como de barro Es como una plaza No sé No sé No sé No sé No sé Es como si tuviera una foga en el cuello ¿Eres joven? Sí. ¿Cómo te llamas allí? Noelia. ¿Qué año es Noelia? No sé. ¿Es época vieja? Sí. El piso es de bar. Tengo un vestido... ...cuantivo. ¿De qué te acusan? No sé. ¿Te van a arcar? No sé. ¿Hay poca o mucha gente ahí, Noelia? Hay personas, pero... ...haciendo sus cosas... ...no están interesados en lo que me pasa. Están en el mercado comprando... ...sale humo... ...pero me visualizo como si tuviera una soga en el cuello y alguien la jalara. No veo más. Te voy a hacer otra pregunta, Noelia. ¿Consideras que eres esclava? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero entender? ¿Por qué te tienen amarrada? ¿Y por qué te jalan? Siento que soy muy bonita. Tengo la piel muy blanca. Mi cabello rojo. Pero no... ...no sé. No veo más. ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy hablando? No sé. Observa, cuando la gente habla, ¿qué idioma es? No escucho nada. Muy bien. ¿Tienes miedo? Sí. Entonces, avanza un poquito, Noelia, en el tiempo a ver si sucede algo. Estoy en una carreta. En una carreta. Con barrotes. Dos caballos negros jalan de ella. No para un castillo. No. 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 ¿en algún momento te han golpeado? no ¿en algún momento te han insultado? no no escucho nada me veo en un cuarto oscuro encerrada no sé por qué estoy ahí ¿consideras que expresaste tus emociones a alguien? no sé no sé Noelia retrocede en el tiempo porque necesitamos encontrar qué fue lo que sucedió retrocede, retrocede, retrocede hasta que entiendas ¿qué es lo que pasa? creo que estoy en una cabaña creo que estoy en una cabaña soy pequeña mi papá tiene como laboratorio como que estudia cosas investiga cosas yo lo mío y me enseña ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? parece que soy su única hija y él es muy estudioso y quiere que yo aprenda todo lo que él sabe esto creo que estoy en una cabaña ¿qué? ¿qué? sí ¿Qué años en ese momento, Noelia? Me viene en 1800, algo. ¿En qué país te encuentras? Holanda. Parece que a mi padre lo mata, por lo que él sabe. Y creo que me llevan porque sienten que yo sé o aprendí muchas cosas de él. Quema la cabaña. Yo veo como están llamas y me llevan. Se quema todo el trabajo de él. Yo tengo miedo. Mi casa. Mi casa. No, no, no. Yo era feliz ahí. El capo. Aprendía mucho. Me enseñé mucho. Ahora estoy sola y me llevo. No, no, no. No, no. Yo no me quiero ir. Noelia, la humanidad te necesita. Ese conocimiento no se puede perder. De nada. Me encerraron ahí. No voy a salir. No voy a salir. Podrán encerrar tu cuerpo, Noelia, pero no pueden encerrar tus ideas. El conocimiento libera. No lo puedes decir a cualquiera tampoco, porque no te lo van a entender, no lo van a comprender. Pero no decidas callarlo. No puedo. Hay cosas que no se pueden contar. A algunas personas, Noelia. A algunas. Pero la ciencia te necesita. Los ignorantes tratarán de opacar la ciencia. Pero ese conocimiento no lo puedes dar a perder. No sé cómo hacerlo. Poco a poco el tiempo te dirá cómo hacerlo. Lo importante es que no tomes la decisión de bloquearte. Voy a estar encerrada hasta que me muera. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu eres espíritu. Y el espíritu no te lo podrán encerrar. Las ideas perduran. Entonces. Como eres el mismo espíritu. De Jacqueline. Tú le puedes dar la orden a Jacqueline de que se abra. De que exprese. Tú puedes tomar esa decisión. No sé cómo hacerlo. Poco a poco el universo te dirá diciendo cómo. No sé qué hacer. Ábrele el corazón a Jacqueline. No sé cómo. No sé quién. No sé quién. No sé quién. Don Pedro. Si Noelia autoriza. ¿Usted le abre el corazón a su nieta. ¿Usted le abre el corazón a su nieta? ¿Usted le abre el corazón a su nieta? Ella tiene que ser fuerte. Como yo. Muchas veces le dije. Fuerte y valiente. Bueno. Noelia. Ahí está el camino. A través de Don Pedro. A través de Don Pedro. Tu no te puedes quedar con ese conocimiento Noelia. No podrán matar tu cuerpo, pero no podrán matar tus ideas. No me quiero quedar acá Me quiero, pero no sé cómo Don Pedro te está dando La solución Pero que me saque Bueno, es que también nos estamos adelantando en el tiempo, Noelia No sabemos si realmente tu cuerpo murió allí Avance en el tiempo a ver si lograste salir de esa marmorra No ¿Tu cuerpo murió allí? Hace unos años y ya estoy vieja Yo era hermosa A mi vida estuve aquí encerrada Entonces hagamos varias cosas, Noelia Como ya como en el cuerpo de Jacqueline estar libre Entonces haz que Jacqueline disfrute la vida Que la aprecie en cada instante Que valore los paisajes Eso sí lo puedes hacer Ella valore la libertad Yo quería vivir libre Si sigues viviendo ya en otro cuerpo ¿Dónde está el problema? No, dale mucha alegría de vida Mucha motivación de vida A Jacqueline Lo más que puedas Disfrutar cada instante de libertad Oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra Deja que mis hijos aspiren tus agradables aromas Oh libertad ¿Todo es listo? Noelia ¿Hacemos eso? Eso y te queda fácil Bastante motivación de vida Alegría de vida Disfrute de vida A Jacqueline Disfrutar cada instante de la libertad que tiene ¿Aceptado? Bueno Bueno, aceptado ya Vamos al siguiente punto El conocimiento Hay que compartir Jacqueline no se puede quedar con él Pues sí se puede Pero no se debe El conocimiento es como una antorcha de la libertad Hay que comunicarlo Hay que transmitirlo Hay que encender más antorchas ¿Cómo? No sé Que Jacqueline comparta lo que sabe Que Jacqueline exprese No puede ¿Qué se lo impide? No le creen No importa que no le crean A Jesús tampoco le creían Y mire Dividió la humanidad Antes de Cristo Después de Cristo A Gandhi También hubo gente que no le creyó Y le dio la libertad a la India Abraham Lincoln Muchos no le creyeron Y lo mataron Pero le dio la libertad a los esclavos No es que Hacer que todo el mundo le crea a uno Eso es imposible Eso no lo logró ni Dios Mi abuelo decía Yo le doy agua Pero usted verá si se la toma Yo le doy comida Pero usted verá si se la come Igual Jacqueline puede compartir el conocimiento Expresar lo que siente Y cada cual que tome lo que quiera ¿Aceptado? Noelia Trato hecho Bueno Bueno Entonces muere en paz En ese cuerpo Perdonas A los que te encarcelaron A los que trataron de bloquear tu voz Los perdonas Sí Entonces perdónalos a todos A todos o ignorantes Y despréndete de tu cuerpo Porque en el otro lado Te están esperando Y yo quiero saber Quién te va a estar esperando Entonces vete en paz Termina ya esa vida No la necesitas más Que brille para ti siempre La luz perpetua Vete en paz Y observa Quién te está esperando En el otro lado Mi papá Mi papá Bueno Ya terminó Ya terminó Ter disfrute ese momento del reencuentro Mientras tú lo disfruta Yo tomo jugo Ahora que estás en ese momento emotivo del reencuentro ¿Qué consejo le quieres enviar a esa jovencita De 38 años En el año 2024? ¿Sabes a quién me refiero? ¿Qué consejo le quieres enviar? Ella no se puede quedar como que sabe Tiene que aprender más Tiene que averiguar más Estudia más Leje más Entonces graba eso en la mente y en el corazón No te puedes quedar con el conocimiento que tienes Tienes que aprender más Esa jovencita Quiere cerrar un ciclo Ella me autorizó Tú sabes a qué me refiero Ella ya quiere dar eso por terminada ¿Le cierras ese ciclo de su vida? Si sabes a qué me refiero O te lo digo mejor Él era mi papá Muy bien Entonces cierra ya ese ciclo en la vida de Jacqueline No sé cómo hacerlo Muy fácil Ya tú sabes que no puedes hacer eso ¿Sabes a qué me refiero? Con tu papá Lo quiero mucho Pero ahí termina Lo quiero mucho Pero nada más allá Y usted sabe a qué me refiero Sí Es no Entonces ha aceptado que a partir de hoy Ya el ciclo anterior Y usted sabe cuál ¿Se cierra? Sí Muy bien Entonces ciérralo Noelia ¿Qué otro consejo le das a esta jovencita? Noelia No sé ¿Qué dijiste Noelia que no entendí? No sé qué más decirle Muy fácil Hazle un examen completo a la vida de esta jovencita Y observa ¿Qué le aconsejarías tú que ella cambie? Se siente muy triste Entonces retiremos las tristezas ¿Qué la ponía triste? No sé Usted es el mismo espíritu Haga un examen completo Un recorrido en su vida Revisele todas esas emociones Siempre ha estado triste Entonces vamos al origen La causa es la tristeza ¿Qué encontraste? No sé Sigue buscando en las vidas anteriores Hasta encontrar la raíz El origen de la tristeza ¿Qué? ¿Qué? No sé Sí ¿Qué encontraste? Nada Todo está oscuro, no veo nada Ah, sí, está oscuro Entonces vamos a encontrar cuál es la causa de la oscuridad Porque la ignorancia se ha comparado siempre con oscuridad Y el conocimiento se ha comparado con luz La luz del conocimiento La oscuridad, la ignorancia Observa si la tristeza era esa No tenía que ver con el conocimiento No tenía que ver Por el momento en que trataron de callarte Que trataron de anularte todo lo que tú sabías Siento que no Entonces vamos a la vida en que eso se originó Ese sentimiento No sé cómo buscar Don Pedro Necesitamos su ayuda Escarbe en las dimensiones profundas De su nieta Necesitamos saber cuál era el motivo de la tristeza Gracias por ver el motivo de la tristeza ¿Qué encontró? No sé Imagino como una niña Un niño de dos años ¿Listo? ¿Una niña? Lo he acurrucado en un rincón Acurrucado en un rincón Está solo ¿Es un niño? No sé Bueno ¿En un rincón está sola? ¿O solo? Tiene como miedo y frío ¿Tiene miedo y frío? Es muy pequeño Parece que es niño No tiene a nadie Está solo Ya tengo la solución Jaqueline ¿En tu corazón hay espacio para otro hijo? No puedo tener más hijos Dije en tu corazón No dije en tu útero Sí Entonces abraza a ese niño Adóptalo Se lo iban a llevar No permitas que se lo lleven Recuerda que te eres una pantera Defiéndelo Transformate en una pantera Transformate en una pantera ¿Cómo vas? Bien está conmigo Entonces colócalo en tu corazón Entonces aquella tristeza que tenía ya la puedes retirar Ya no la necesitas Ya no hay espacio en tu corazón para esa tristeza Tu corazón ya quedó ocupado Ahora coloca alegría por todas las rendijas Coloca alegría hasta por los poros Que te salga hasta por las orejas Oye Jaqueline ¿Qué te está saliendo por las orejas? Alegría ¿Lista? Sí Noelia Hazle otro examen Bien completo a Jaqueline Otra introspección Para saber si Jaqueline ya está lista Para continuar la misión de su vida Y ella quiere saber cuál es su misión Díselo de una vez Su corazón Su misión es su corazón No 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 Es algo relacionado con su corazón Jaqueline Siento que sí Muy bien Entonces, ¿qué le quiere decir del corazón a Jaqueline? ¿Tiene mucho amor en el corazón? No ¿Hay espacio para poner más amor? Es como si estuviera roto Ah no, remiéndeselo ¿Qué está esperando? Esas son células Vivas Se pueden reacomodar Se pueden reunir ¿Y qué emoción o sentimiento le rompió el corazón a Jaqueline? Enamorarse de quien no podía Enamorarse de quien no podía Ya Entonces le remiendas el corazón Te lo reparas Recuerda que ese ciclo ya lo cerraste Entonces termina de cerrar Y termina de reparar Porque hoy empieza la vida nueva Con corazón Restaurado Rejuvenecido Repotenciado Empoderado Empoderado Que ese corazón quede mejor que el corazón de Jesús ¿Qué es el corazón de Jesús? Y nos vamos a adelantar en el tiempo Cien años Nos vamos a adelantar Cien en el tiempo Observe ese par de esqueletos Que están tirados ahí en ese Patio de ese viejo cementerio Observa si reconoces ese par de esqueletos Yo tomo jugo mientras tú los analizas bien A ver si los identificas Han pasado cien años Ya están Amarillos por el sol Están hasta desbaratados Están tirados ahí en ese cementerio En ese patio Observa si lo reconoces ¿No lo reconoces? ¿No lo reconoció? No Uno Pertenecía a una tal Yaqueline Ha pasado tanto tiempo Que ya ni recuerdo el apellido Y el otro Pertenecía a un tal Que hasta el nombre lo olvidé En los cementerios Acostumbran poner NN O sea Tenemos un par de Un par de esqueletos En el cementerio NN Eso era todo Y solo Hizo falta Que pasaran cien años O sea Yaqueline Esperamos A ese viejo cementerio En ese patio O de una vez Cierra ese ciclo Lo cerramos De una vez Que se va a poner Espera a usted cien años Cierra de una vez Y quiere poner Algo bien hermoso Bien lindo En ese espacio Que quedó libre Lo más lindo Lo más hermoso Que usted haya podido ver En toda su vida Mi hijo No, ¿cómo que su hijo? Mi hija Mi mamá decía Que más hermoso que yo No había ningún Evan Que yo estaba por encima De todo Evan Decía mi mamá Dijo ¿Qué más hermoso? ¿Ah? Dijo mentiras Hay que mi mamá La estuviera escuchando Bueno, entonces Coloque pues a Evan Y me pone a mí Ahí de segundo Bueno ¿Cómo te sientes? Bien ¿Lista entonces Para salir a la cancha? Como decía Para algo más Que quieras cambiar hoy ¿Qué más hermoso? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Noelia ¿Ya que Lini ya está lista Para continuar la misión? No sé Hay un examen bien completo Usted es el mismo espíritu Y lo único que cambia es el cuerpo Y lo único que cambia es el mismo espíritu ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Noelia? No sé Don Pedro Agarra un examen bien completo A su nieta ¿Considera usted que su nieta Debe cambiar algo más? Su esposo Ah, lo cambiamos Cambiamos a su esposo Por un Oscar Jacqueline ¿Estaría dispuesta a cambiar A Jairo por un Oscar? ¿Qué opinas, Noelia? O dejamos A Jairo Más vale Jairo Conocido que Oscar Por conocer Es mejor Es mejor Ella no lo ama ¿Ya qué? Es mejor ¿Pero ya qué? Ella no lo ama Bueno A ella le faltan todavía 52 años de vida Y ella tiene todo el derecho A ser feliz Y 52 son 52 Si miramos Ella lleva muy poco tiempo Con Jairo Y le falta mucho más de vida Pero esa es una decisión Que ella puede tomar En cualquier momento No tiene que ser ya Y que tenga en cuenta Que ella ya seguirá Unida De una u otra manera Con Jairo Porque Jairo Es el papá De su hijo Y Jairo Es el abuelito De sus futuros nietos Ya que ya Ella sigue vinculada Con Jairo De una u otra manera Pero que ella tiene Pero que ella tiene Derecho a ser feliz Derecho a buscar Un compañero Que ella considere mejor Sí Y le faltan 52 años Pero no tiene que apresurarse Para tomar la decisión ¿Qué es lo que le aconseja Don Pedro El tiempo decide todo El tiempo lo decide todo Ya Más claro Imposible El tiempo lo decide todo Entonces Don Pedro Le retira A su nieta linda Los sentimientos De dolor Amargura Y culpabilidad Le retira todo eso Para que ella empiece Vida nueva Sí Entonces retírele Todo eso Y retirele El bloqueo mental Que ella tenía Todo es malo No Mucho es bueno Entonces Don Pedro Cambiale la frase Todo es malo Por Mucho es bueno Su nieta linda Tenía una ligera molestia En los riñones Los riñones Es una de las vías De evacuación De tóxicos Del organismo Una de las vías La orina Que estaba reteniendo Su nieta Que le estaba dando Dificultad Eliminar La rabia Era la rabia La estaba somatizando En los riñones Siente rabia Hay que retirársela Y que la ponía Rabiosa Y mojona No se lleva bien Con el hijo De su esposo Y que edad Tiene aproximado El hijo De su esposo Doce O sea Que está muy cerca De la edad De Evan O sea Son dos niños Si Ese niño Es un niño Si O sea Que él tiene Que quemar Esa etapa Todavía Don Pedro ¿Qué puede hacer Su nieta linda Por ese otro niño Que también Es una mamá Es que ese niño Está sin mamá Ese niño A lo mejor Se siente acurrucado En un rincón Solo Con frío Ella no lo ha podido Aceptar No lo había podido Aceptar Si es cierto No lo había podido Había Tiempo pasado Infinitivo Del gerundio Luz Cuán perfecto Perfecto No lo había Pero si ella Imagina Que es un niño Acurrucado En un rincón Triste Con frío Que no tiene mamá A lo mejor Su nieta linda Lo recibe No sé ¿Usted qué le aconseja Su nieta? No sé Ya que línea ¿Crees que puedes Cambiar de actitud? ¿Y darle otra oportunidad A ese niño? Yo trato Pero no Imagina que está solo Acurrucado En un rincón Con frío Es un niño Imagina que el caso Fuera la inversa Que Jairo Estuviera con otra mujer Y Esa otra mujer Tuviera un hijo Y estuviera rechazando A Evan ¿Cómo te sentirías tú De ver que esa otra mujer Rechaza a tu hijo? Si el caso Fuera la inversa Mal Te sentirías mal Pero ese niño Debería estar con su mamá Mamá es mamá Y el niño Necesita a la mamá Él tiene su mamá Y la mamá ¿Y sabes por qué La mamá De ese otro niño No está con él? Porque no pudo No pudo ¿Sabes que ese niño Se siente como Solo acurrucado En un rincón? No ¿Ah? ¿Sí o no? No ¿Sabes cómo Se siente ese niño? Sí ¿Cómo? No sé Entonces Le das otra oportunidad En tu corazón A ese otro niño Me cuesta mucho Ah no es que todo Lo que vale cuesta Si usted se ha antojado Y un reloj No se lo regalan En la joyería Le cuesta Si usted se ha antojado De un bar de zapatos Muy bonitos En la zapatería No se lo regalan Le cuesta Es que todo lo que vale cuesta Es que estamos hablando De un hijo ¿Cómo no va a costar? No valora nada Pero es que es un niño El sentimiento de valoración Todavía lo tiene muy bajito Entonces Le damos otra oportunidad Vea Espero un momentico Que se va a llegar una sorpresa Vamos a tus vidas anteriores Y encuentra alguna vida En la que ese niño hubiera tenido alguna relación contigo Búscalo Recorre tus vidas pasadas Yo espero aquí Recorre tus vidas pasadas Y encuéntralo Observa qué relación tuvieron antes Y No veo nada Sigue buscando más profundo En lo más profundo De tus vidas anteriores Sigue buscando más profundo Mujer Mujer D Dudas Quicha D Dudas D Dudas D Dudas Gracias por ver el video. Si era de día o era de noche. Si estaba sola o con alguien. Gracias. Que encontraste. Gracias. 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 ¿Muyores hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Mi edad media, no soy joven tampoco vieja. Muy bien. Gracias. ¿Eres pobre? No, me veo bien vestida. ¿Cómo te llamas allí? No sé. ¿Estás sola o con alguien? Sola. ¿Esperas a alguien en un barco? Me voy en un barco, muy lejos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Dejas a alguien? No, soy sola. Muy bien. Entonces avance en el tiempo a ver si sucede algo. Hay varios barcos. Y hay mucha gente. Hay mucha gente. Y... El Espinosa. El Espinosa. El Espinosa. El El Espinosa. Avað en sama semi liti ennú. El Espinosa. El Égurfa. Siento que hay un niño que se extravía de sus padres. Ellos no se han de cuenta y él se sube en el barco equivocado. ¿Qué angustia para ese niño y qué angustia para sus padres? Es como si a ellos no les importara. No veo que lo busquen. Están como entretenidos hablando y se suena su barco. ¿Y tú qué sientes al ver ese niño perdido en ese barco que no es? Yo veo que él busca a sus padres pero no están ahí. Yo me acerco y le pregunto ¿qué le pasa? Y él me cuenta. Pero los barcos ya se han ido. No hay forma de contactar a sus padres. No hay forma de contactar a sus padres. ¿Y sientes compasión? Sí. Pero no sé qué hacer. ¿Qué crees que podrías hacer? Opciones. Hay varias opciones. Una lo tiras al agua. ¿Ya? Para que se ahogue. Yo vivo sola y soy feliz viviendo sola. No sé si estaría bien. Entonces dos desperdicias esa oportunidad que te dio la vida de hacer una vara de caridad y de compasión y de ganar ese mérito espiritual. Ya llegará otra persona que se aproveche la oportunidad. Yo lo quisiera coger pero siento que va a limitar y a mi vida. No sé cómo. Observa las dos opciones. Observa que te haces la ciega. Que te haces la que no te estás dando cuenta de nada. Que ni lo ves. Ya algún marinero se apiadará de él. Y vas a cargar durante el resto de tu vida ese sentimiento de conciencia. ¿Qué sería el niño? ¿Por qué no lo ayudé? Yo pude. Ahora yo estoy sola. Ya no tengo quien me acompañe. Ya estoy anciano. Tú decides tú decides qué hacer ahí en ese barco. Ya te lo dije. Una, lo tiras al agua. A que se ove una vez que no estorbe a nadie. Dos, esperas a que esa otra persona la que se gane ese karma positivo, ese dharma. La que se gane esos puntos. Tres, lo adoptas, te acompaña y te va a acompañar cuando seas anciano. Hay varias opciones tú decides cuál. Ya el niño no lo puedes ignorar. Él está ahí en el barco. Ya no puedes devolver los barcos porque usted misma me lo dijo. No hay forma de comunicación con esos barcos. Ya no hay forma de que se devuelvan. No se puede retroceder el tiempo. Yo no puedo cambiar que esté lloviendo, tronando, cayendo rayos, pero sí depende de mí la actitud que puedo asumir ante esa lluvia. Gracias. Estoy pensando. No sé qué hacer. Creo que lo voy a ayudar. Muy bien. Entonces, ayúdalo. Gracias. Y ahora sí regresa a la vida actual. Al momento en el que te llamas Jacqueline. Ahora ya en la vida actual consideras que estás lista para continuar tu misión los 52 años que te faltan. Sí. Entonces, campeona, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que te gusta, en el mar. En el mar la vida es más sabrosa. Y yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos como la Jacqueline más feliz de todas al llegar a cinco. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Te sientes liviana como una pluma sevillana. Tres. Sigue regresando. Llena de amor, llena de paz, tranquila. Cuatro. Preparada la campeona, la guerrera. Pones autoestima bien alta. Preparada. Cinco. Despierta. La recibieron hasta con banda de música. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas. Si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia con otras campeonas? Si omites mis datos personales, sí. Sí. Sí, no es que eso no se pone. Ok. Sí. Bueno, campeona. Pixeladas. Pixeladas. Tu video quedó en el chat de Skype. Entras al chat y ahí está el video. Bueno, muchas gracias. Tus campeona, me despido. Gracias, buen día. Chao. Chao. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Suscríbete.